Son las 11.14 y hay en la línea cuatro puertas abiertas y supuestamente una hora veinte minutos de espera obviamente es más lo que se tiene que hacer y pues vamos allá son las 10.55 y estoy aquí cerca de la farmacia íntegra por aquí no se aprecia mucho pero estoy en esta área y como podrán ver ya limpie mi carro ya se ve un poco más limpio ya no tiene polvo por todas partes y pues el día de hoy ahora sí voy a cobrar el cheque ya que la vez pasada no estaba y que fue hace dos días y pues es la única actividad que tengo para el día de hoy por allá ya he chocado ahí se le ven las personas me disculpiendo no 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 ya estoy en san diego nuevamente y puedes a cobrar el cheque y a trabajar no queda de otra como dicen los señores cuando les preguntas como va y es aquí trabajando pues no queda de otra y pues así yo no queda de otra Son las 10.52 No sé si se aprecia ahí Y estamos en O estoy en Donde está el hospital de las californias Por un lado Y por el otro lado Está el parque de la amistad Hasta aquí empieza la fila A las 10.52 Veamos que nos depara el día de hoy No espero nada Solo que no haya tanto trabajo Para no tener un día tan perreado De ahí en fuera pues No hay planes Solo trabajar Son las 12.05 Y ya pasé Hacia los Estados Unidos O hacia San Diego Me pareció muy curioso Que el emigrante me dijo Ok Nos vemos mañana Marquitos Se me hizo demasiado curioso Porque me amo Como Marquitos Y porque Me dijo que nos vemos mañana Porque como saben Que cruzo diario O casi diario Pues Se les hace ya muy normal Pues Ver a la gente diario Y eso me pareció muy curioso Son las 10.26 Y nos dice la página Que hay 50 minutos de espera En 5 puertas abiertas Pues Vamos a ver Si Logramos Hacer los 50 minutos O más bien Si No pasamos Los 50 minutos Esperemos Si sean los 50 No Más de Hora y media Pero bueno Eso es a las 10.27 En Como 20 minutos Llego a la línea Y pues Hasta aquí Comienza la fila Arriba del puente Casi bajando Eso es Un 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 Buen comienzo Para el día Pues Esperemos Y No sea Un día tan pesado Y Que si crucemos Antes De los 50 minutos Que marca La página Pero yo creo que aquí Es como Una hora 20 minutos Pero Ya veremos Marcaré Trataré de marcar La hora De entrada Son las 11.52 Y ya crucé Y si hice Menos de 50 minutos Porque No marqué La hora En que llegué Pero llegué Como a las 11.10 Ya que me salí Un poco tarde De la casa Pero si Hice como Media hora O 40 minutos Muy buen Record Esta vez Ando en el McDonald's Ya que Es de las opciones Más baratas Compraré Una hamburguesa Cheeseburger Y unos Nougat Y una Coca Son de las Opciones Más baratas Que hay Me costará Como 6 dólares Más o menos Es que No traigo Mucho dinero Hoy Son las 12.31 Y ya llegué A mi trabajo Por Desgracia Me voy a tener que quedar Un buen rato Aquí en el carro Sin nada más que hacer Bueno Comeré Y Y Pues Al rato veo que hago Pero por lo mientras Solo Comeré Son las 10.59 Y la línea Comienza En Donde Está el negro Durazo A ver Cómo avanza La página Decía Que Era Una Hora Y No Una Hora Veinte Minutos No No lo grabé Pero Confían en En mi Era Una Hora Veinte Minutos Y Pues Vamos a Ver Cuánto Se hace De aquí A Que Cruce Pues Básicamente Son las Once Ya cambio La Hora Y Estoy Avanzando Como pueden Ver Son las Once Y Veamos Que Nos Depara El Día De Hoy El Cruce Y Pues El Día Ya Son las Doce Ha Pasado Una Hora Y Me Encuentro Aquí Cercas Del Monumento De Hecho Ya Al Lado Del Monumento Pues No Creo Que Lo Que Me Falte Lo Haga En Veinte Minutos Es Otra Hora Más Así Que Estimo Cruzar Como A la Una Diez Pero Veamos Si Hacer Acierto O Me Equivoco Con Mi Predicción Y Pues Sigo Con Las Secuencias Ya Pasó La Hora Veinte Minutos Y Apenas Voy En Esta Parte Bajando El Puente Y Veo Difícil Que Sea Más De Menos De Una Hora Me Parece Que Si Voy A Cruzar Como A Las Una Y Media Ya Me Falta Un Buen Tramo Crucé Hice Una Hora 51 Minutos Aquí Estamos En San Diego Nuevamente Con Dis Pues Me reporto Ya Tarde Son Como Las 6 35 y me encuentro en mi break, pero una de las razones por las que no grabo en el trabajo es que esta demasiado perreado y no dan chance, asi que puede que me regañen tambien, por eso no grabo adentro del trabajo, una que otra vez hago alguna toma pero muy 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 escueta, ahorita pues me di un poquito de tiempo ya que estoy en el break, pero usualmente no, ni en el break grabo nada, pero hoy si, Wachen ando por la parte de el, detras del bufet, pero en el carro y pues de noche, ahi construyo su casa el vato, todo quemado, pero el punto es que vengo por esta silla, encontre esta silla y vengo por ahi, esta silla es plegable, listo y aguanto, listo, silla nueva, hoy si hubo un poco de éxito en la captura o recolección de cosas, solo por esa silla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!